Esta es la noche del día, estamos en esta sectora de entrevista, quien dice que nos acompaña ahora, Luis Arce Catecora en los estudios, ex ministro de finanzas, el ministro en su momento con mayor tiempo también. Qué gusto, bienvenido Luis. Muchas gracias Gabriela, un saludo cordial a los televidentes. Vamos a hablar del modelo económico, hoy dentro del mensaje precisamente se hablaba de esta potencialidad que tiene y se lo ha visibilizado y además ha sido reconocido. Estamos con Luis Arce, hablamos del crecimiento económico, Luis. Hoy se conocían muchos datos, se hablaba del quinto año que Bolivia ha reconocido como mejor economía de la región y esto empieza porque en el 2006 se planteó un nuevo modelo. ¿Qué consiste el modelo? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se crea el modelo? Bueno, es un patrimonio de los bolivianos que venimos aplicando desde el año 2006. Este modelo es muy sencillo, un modelo que parte de reconocer que los bolivianos tenemos recursos naturales y que en el pasado estos recursos naturales siempre eran enajenados y eran utilizados por empresas extranjeras, desde la colonia inclusive hasta pasar por los varones del estaño y luego las petroleras que usufructuaron de nuestros recursos naturales y no dejaron nada al país. Y no es que los bolivianos éramos pobres, los bolivianos somos muy ricos pero recursos naturales y a partir del modelo, la aplicación del año 2006 es que el primer elemento que reconocemos los bolivianos es que podemos crecer en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales, que es una premisa. Un segundo elemento del modelo es que esa apropiación del excedente que se genera en los recursos naturales se apropia el Estado, lo cual quiere decir que es otra característica del modelo. Hemos excluido la economía de mercado, es decir, esa economía donde el mercado lo determinaba todo, la asignación de los recursos como ocurría con el famoso 21.060 y todas las políticas neoliberales que estuvieron antes del año 2006, que seguramente muchos jóvenes hoy que nos están viendo no conocen mucho de esa política pero es la política que está en los libros de texto donde se dejaba todo al mercado, la famosa oferta y demanda que determinaba la distribución de los recursos y la asignación de los recursos en el pasado. Hoy el Estado interviene activamente. El Estado no controlaba antes, era la demanda externa. Era la oferta y la demanda, tanto interna como externa, la que determinaba la asignación de los recursos. El Estado en realidad estaba reducido a una mínima expresión. Es por eso que otra característica importante que el modelo rescata es la participación activa del Estado. Y el Estado tiene que participar porque eliminamos la economía de mercado, pero no el mercado, porque el mercado en realidad ha existido mucho más antes que las teorías económicas. El mercado es un instrumento que hay que saberlo utilizar, pero la economía de mercado es la dictadura del mercado sobre la economía, sobre los seres vivientes, sobre la sociedad. Y eso sí era negativo para Bolivia. Entonces cambiamos. El Estado interviene, ya no es el Estado pequeñito, es un Estado más bien que tiene musculatura. Y el Estado se apropia de ese excedente económico y se apropia de lo que le corresponde, que son los recursos naturales. Y eso está justamente plasmado felizmente también en la constitución política del Estado. Entonces, esto es clave para entender el proceso boliviano. Los recursos naturales están en manos del Estado. Los hidrocarburos, la minería, la electricidad, están en manos del Estado. ¿Para qué quiere el Estado tener estos recursos naturales que generan excedente económico? Para hacer un tercer paso, que es el modelo económico nuestro, que es el proceso redistribuidor de estos excedentes económicos. Una de las características que tenía la economía boliviana antes del 2005, y es curioso porque hoy en la mañana veía en varios canales, varios opinadores neoliberales, que parece que se han olvidado un pequeño detalle de partir, de cómo arrancamos el año 2006 con el gobierno del presidente Evo, ¿no es cierto?, en cómo los habían dejado el país. Y cuando uno ve las cifras del país en el año 2005, realmente eran unas cifras absolutamente catastróficas, económica y socialmente. Entre esas cifras estaba la desigualdad entre los bolivianos, la desigualdad entre ricos y pobres, la concentración del ingreso en pocas manos, el 10% más rico del país tenía 128 veces más que el 10% más pobre en nuestro país, Gabriel. Es decir, éramos de lejos en América Latina el país donde había más alta concentración del ingreso y en pocas manos. El índice Gini, que mide justamente la concentración del ingreso, era uno, conjuntamente Brasil, uno de los más altos de la región. Eso se ha ido reduciendo, lo que quiere decir que las políticas redistributivas del ingreso que mencionaba yo, de esta riqueza que se genera, de excedentes económicos que vienen de los recursos naturales, se distribuyen entre la sociedad. Y entonces vamos dando poder adquisitivo a la gente, vamos igualando esas diferencias que heredamos nosotros del pasado y poco a poco vamos construyendo una sociedad más igual. Y eso tiene una ventaja, porque nosotros partíamos de la hipótesis de que cuando un país es más igual en ingresos y en poder adquisitivo, el crecimiento económico es más rápido. Y lo estamos demostrando. Una de las características fundamentales de nuestro crecimiento económico, que ya lo venimos diciendo hace muchos años atrás, que Bolivia es el crecimiento más dinámico en la región, y el informe del presidente de esta mañana confirma, que cuatro años consecutivos Bolivia lideriza el crecimiento económico, y el 2009 también es otro año donde generamos el mayor crecimiento económico, tiene una característica. No solo crecemos, Gabriela, crecemos, pero de manera más igual, es decir, crecemos, redistribuimos el ingreso y tenemos una sociedad más igual, que nos diferencia de nuestros seguidores más próximos de crecimiento que tenemos, que son el Perú y el Paraguay, que tienen crecimientos, pero no tienen este proceso redistribuidor y esta mayor igualdad que tenemos los bolivianos. Crecimiento e inclusión decimos, crecimiento, redistribución, igualdad, porque lo que llamaba la atención y cuántas veces lo hemos visto en diferentes exposiciones, es precisamente decir, ¿qué pasa con la economía boliviana? Muchas veces lo escucho decir, por ejemplo, a Pepe Mujica, tan querido, Bolivia pasó de ser la cenicienta de América Latina a llevar adelante este tipo de niveles, y además en un contexto adverso internacional que tuvo mucha fuerza, y se sintió y vemos grandes países, potencias, como se tenían acá en Sudamérica, como es Brasil, Argentina, con unos indicadores a la baja, ¿no? Así es, hemos reducido la pobreza, la pobreza extrema, hemos reducido la pobreza de 38% a cerca de 17%, la última cifra que yo veía. Exacto. Hemos generado esa mayor igualdad entre los bolivianos, y algo trascendental en esto, porque yo esta mañana veía a los diferentes opinadores, en los medios de comunicación y hablaban... Es lo mismo de siempre, dicen. Decían que esto que ha pasado en la economía boliviana se debe a los precios internacionales. Yo creo que ya debe haber de parte de estos opinadores frialdad y ética profesional, porque los buenos precios no empezaron el 22 de enero del año 2006, cuando el presidente Evo asume la presidencia del país, sino empezaron mucho más antes, el año 2003, y nadie decía nada en el 2013, el 2004, el 2005, de los buenos precios que estaba recibiendo el país, nadie decía nada, porque sencillamente, Gabriela, esos buenos precios se iban a las transnacionales. Lo que olvidan estos analistas, estos opinadores para mí, porque es una opinión, no hay ningún fundamento ahí, es que el año 2006 nacionalizamos los hidrocarburos, y entonces en lugar de que la plata se iba, porque qué pasa si los precios son buenos, pero el negocio está en manos del sector de las petróleas transnacionales, se lo van a llevar la plata afuera. Eso no ocurrió en el país y eso es lo que no le dicen al país. La plata se quedó en el país porque nacionalizamos los hidrocarburos. Eso es un gran mérito que tiene el gobierno del presidente Evo. Y adicionalmente a este hecho es que el auge de los precios no duró hasta el año 2009, donde caen los precios de los hidrocarburos, y posteriormente al año 2011 caen los precios de los minerales, y al final, el año 2014 se desploman los precios de los hidrocarburos. Entonces, han sido 2006, 7, 8, 9, 4 años nada más de esos buenos precios, pero después el crecimiento de la economía nacional, y ese es el error que cometen los opinadores, el no querer ver. Hay un modelo económico detrás que tiene que ver con la participación del Estado, con la gestión, porque ¿de qué sirve tener mucha plata si no se invierte? ¿Y quién invierte? El mercado o los opinadores están invirtiendo, fue el Estado el que intervino, y el Estado fue el que invirtió la plata. Entonces, no fue algo exógeno. Tuvo que haber una política económica, un accionar por parte del Estado para destinar estos recursos a carreteras, a hacer escuelas, hospitales, teleféricos, a hacer satélites, en fin, una serie de cosas, que la gente hoy goza en el día a día, que es un producto de la inversión que se ha hecho. En otro tiempo, esa plata no se hubiera invertido, porque sencillamente esa plata iba a ir a parar a manos de las empresas nacionales, porque el negocio petrolero estaba en sus manos. La nacionalización marca, por lo tanto, la diferencia entre la vieja Bolivia y la nueva Bolivia. Tenemos datos favorables, una macroeconomía, y eso lo dicen siempre, tenemos una macroeconomía con buenos datos. ¿Qué pasa con la microeconomía? ¿Cómo estamos en este aspecto? ¿Qué nos falta? Es interesante la pregunta, Gabriela, porque también esta mañana, curiosamente, en algunos medios de comunicación, se preguntaba a la gente, ¿no? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo siente? Una gran parte decía que no ha cambiado nada, otra dice, la menos, dice que ha mejorado, y otra parte dice que ha empeorado la gente. Entonces, hay una sencilla manera de ver eso, que yo les sugiero a los televidentes, es un pequeño ejercicio, el ejercicio es hoy ver la librata de ahorro que uno tiene, ¿no? Su cajita de ahorro, cuánto tiene en el banco, y cuánto tenía hasta el año, supongamos, 2005. Y ahí se van a encontrar que los, como ha ocurrido a nivel nacional, los depuestos se han incrementado de manera sustancial. De más de 3.800 millones de dólares hemos pasado los 22.000 millones, que hablaba el presidente esta mañana, de depósitos de ahorro de la gente en los bancos. ¿De dónde ha salido? De 3.800 a 22.000 millones de dólares de ahorro. Que eso no es del Estado, eso es plata de las familias, de la gente, que tiene depósitos de ahorro de la gente, en los bancos, en las cooperativas, en los fondos de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde ha salido esa plata? Y la población, seguimos siendo de 10, hemos subido a, si supongamos, 11 millones de habitantes, una cosa así, tampoco es un gran crecimiento de la población. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que todo ese monto de dinero, y la gente verá, porque algunos me dirán, pero yo no tenía caja de ahorro, eso me decían, yo cuando les digo a mis alumnos este ejercicio, me decían mis alumnos, que yo no tenía caja de ahorro, correcto, cero su ahorro. Hoy tiene ahorro. Entonces, mucha gente que no tenía ahorro, hoy tiene capacidad de ahorrar, y esa es la microeconomía, porque si de pronto la gente hoy puede ahorrar, quiere decir que los ingresos que genera ahora, le sirven para cubrir sus gastos normales de subsistencia, y encima tiene un margencito de ahorro, que es el que estamos viendo crecer en el sistema financiero. Por lo tanto, la microeconomía también anda muy bien, y anda creciendo. Son sensaciones, porque la gente siempre tiende a pensar de que lo que hoy ha ocurrido siempre ha sido así, y especialmente para los televidentes jóvenes que nos ven, eso no ha sido así siempre. La gente antes no tenía capacidad de ahorro, es más, no había empleo, y esa es otra de las variables que nos muestra el comportamiento de la microeconomía. En el pasado, ¿recordarán ustedes los televidentes, televidentes que como yo tenemos algunas canitas ya? ¿Cuáles eran las propuestas de los partidos de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en dos oportunidades, de los diferentes partidos neoliberales que asumieron desde el año 1985 hasta el año 2005 el Estado, el manejo del Estado? Eran empleos, 250 mil nuevos empleos, ¿recordarás, Gabriela? 500, la última propuesta de Sánchez de Lozada, 500 mil nuevos empleos. ¿Por qué? Porque uno de los dramas fundamentales de la economía boliviana era el desempleo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa de desempleo estaba por encima del 8%, es decir, de cada 100 bolivianos, 8 no trabajaban, ahora hemos bajado a menos de 4%, es decir, La tasa más baja además, ¿no? Y somos, de hecho, en América Latina, la tasa de desempleo más baja de la región, entonces, ese es otro parámetro de la microeconomía, porque si la gente está trabajando, lleva su dinerito, su ingreso a la casa, ¿verdad? Tiene algo que llevar que en el pasado no lo tenía. Pero claro, como la gente ahora ya tiene empleo y dice, bueno, así siempre ha sido, nunca se puso a pensar que hace 12 años atrás no tenía empleo. Hay algunos aspectos como que son tomados en cuenta, como que la piedrita que nos molesta y decimos, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, impositivo en Bolivia, en el Estado? ¿Cómo se ha ido manejando este tiempo? Bueno, en parámetros generales, Bolivia tiene un indicador que se llama la presión tributaria que se utiliza en todos los países para medir si la recaudación impositiva que se genera de la economía está de acuerdo con el nivel de economía que uno tiene y Bolivia no está ni en el más alto de los indicadores de presión tributaria y felizmente no está en el más bajo. Estamos algo más de la media en cuanto a presión tributaria y eso que existen sectores que no están tributando, que sabemos perfectamente. ¿Y por qué es importante tributar? ¿Por qué la conciencia tributaria que evidentemente en el pasado no se generaba? Porque la gente pensaba, claro, ¿yo para qué voy a tributar? Si había, recordemos en esos momentos, había gastos reservados, había sobresueldos, había una serie de cosas que evidentemente no gustaba la gente que se hacía con los pagos de los impuestos y la gente no pagaba impuestos por esa sencilla razón. Pero desde el año 2006 la cosa ha cambiado. Cuando el Estado el recaudo de impuestos beneficia a la gente y por lo tanto se tiene que tributar. Voy a poner un ejemplo. El Estado consume una carretera, una carretera que nos cuesta a todos los que pagamos impuestos. Esa carretera beneficia al transportista. El transportista hace mejor su trabajo y por lo tanto se beneficia. Entonces, genera mayor utilidad. Ese transportista debe retribuir al Estado por los ingresos que ha generado, por la economía que ha generado por esa carretera debe generar más ingresos y debe generar por lo tanto para el Estado también su mayor impuesto porque es normal. Está mejorando su forma de generar recursos, la forma de ganarse la vida de este transportista y tiene que pagar. Y lo mismo podemos hablar de cualquier actividad. Por ejemplo, el comercio, la industria. cuando el Estado hace políticas redistributivas del ingreso, por ejemplo, le cuesta al Estado boliviano de la recaudación, generar la redistribución del ingreso que beneficia, por ejemplo, al comerciante. El comerciante está vendiendo más porque la gente tiene más dinero en el bolsillo, está ganando más, tiene mayor utilidad este comerciante. ¿Acaso no debería pagar impuestos? Por supuesto que sí porque se está beneficiando porque el Estado ha aplicado políticas económicas, ha aplicado el poder del Estado para mejorar la condición. Tiene que pagar no más, tiene que tributar. Así es. Entonces, de esa manera, así se trata el tema impositivo. El Estado tiene muchas obligaciones y como justamente el presidente mostraba esta mañana en su informe, por ejemplo, cuántos kilómetros de carreteras hemos construido en todo este tiempo. Ahí las cifras eran importantísimas, menos de 2.000 kilómetros asfaltados desde 1.825 hasta el año 2005 y en el periodo de 2006 hasta este año la cifra era más de 4.700 kilómetros asfaltados. Es decir, se está haciendo muchísimo más que se ha hecho en toda la vida republicana del país. Entonces, eso representa que hay una mayor erogación que hace el Estado y que de alguna manera se tienen que generar los recursos para hacer esto, para beneficiar porque esa carretera sirve para el transportista, para el que viaja de un punto a otro, etc. Entonces, todos nos beneficiamos con la carretera, sirve para el turismo, sirve para todo, así que esa es la lógica que tiene que haber en el análisis del impuesto y no solamente porque queda claro que en nuestro país no somos el único, en América Latina hay esa tendencia de que a la gente no le gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? De lo que se genera una parte que puede el Estado y no se le reconoce el papel que tiene el Estado para dotar de servicios de educación, de salud, de seguridad ciudadana, en fin, varios servicios que hay que proporcionar a la ciudadanía. Este tiempo he estado acompañando al presidente Evo Morales, ahora ya viendo de afuera, Luis Arce, ¿qué nos dice? ¿Dónde deberíamos fortalecer en la implementación? Ya estamos hablando del modelo económico. ¿Dónde se tiene que como que mirar y decir ¿qué fortalecemos? Esto nos está faltando, digamos. Bueno, lo venimos diciendo desde el año 2006, y el presidente ha sido muy enfático en su mensaje esta mañana. Industrialización. El modelo boliviano es un modelo industrializador. ¿Ha demorado mucho en mostrar estos resultados? Porque está mostrando resultados. Estamos ya con la industrialización. La planta de Uria es una de ellas, ¿verdad? Inclusive, las dos plantas separadoras de líquidos que tenemos en Río Grande y en Yacuiva son también un embrión de la petroquímica. En fin, pero falta, falta industrializar más, falta el litio, falta el mutún, faltan los minerales y faltan los alimentos. Bolivia tiene que convertirse en un gran productor y exportador de alimentos. Tenemos el potencial para hacerlo, tenemos la tasa, la productividad más baja de la tierra de la región que tenemos que subirla y eso hay que trabajar. Pero no queremos vender ya soya, maíz en bruto como en el pasado, hay que darle valor agregado. Y lo mismo en todos nuestros recursos naturales porque esa es la estrategia, ese es el modelo, yo creo que está bien apuntado el horizonte donde Bolivia tiene que hacer y hay que hacerlo. Yo aquí engancho con el discurso de nuestro vicepresidente también porque esto no va a ser posible de poder industrializar si no se desarrolla el recurso humano tecnificado para él. Tiene que acompañar, ¿no? Tiene que haber necesaria... ¿Se ha visto falencia en eso? ¿Se ha visto que es necesario acompañar con la capacidad profesional y todo? Yo creo que sí, yo creo que las universidades tanto públicas, privadas, los institutos tecnológicos no están acompañando el proceso industrializador, la dinámica de la economía que está adquiriendo ahora Bolivia y se han quedado en el pasado, por eso hay carreras de moda como derecho, como administración de empresas, en fin, pero las carreras técnicas, las ingenierías, allá donde se requiere pues un mayor valor agregado en el recurso humano que estamos formando sí es sumamente importante, es vital, lo hemos visto en todos los procesos industrializadores, ¿no? Cuando yo tengo la anécdota del satélite, ¿no? Yo fui a negociar el crédito con los chinos para el satélite al concluir ¿qué me dijeron los chinos? Me dijeron, bueno, y ahora, ¿quién va a manejar en Bolivia el satélite? Y no teníamos el recurso humano, entonces tuvimos que mandar más de 100 profesionales bolivianos a que se capaciten en la China y ya tenemos esa tecnología, entonces, ese recurso calificado nos hace falta para consolidar todo este proceso industrializador. El día de mañana y con esto voy cerrando porque es importante también tener esa visión, el día de mañana se tiene la conformación de un nuevo gabinete, vamos a conocer, se ratifican, invitan, ¿cuál será la perspectiva que se necesita este 2018 que tiene que acompañarle del presidente Evo Morales? Bueno, veíamos esta mañana 77% de inversión pública, creo que es una de las ejecuciones más bajas que hemos tenido en los últimos 12 años, así que lo que importa es que el equipo que vaya a acompañar al presidente Evo tiene que comprometerse con una mayor ejecución de inversión pública, con mayor gestión, resultados especialmente en el aparato productivo, el impulso a la micro y pequeña empresa es fundamental, el impulso al sector agropecuario pequeño y mediano también es importante, al margen de las condiciones en los sectores de minería y de hidrocarburos que acompañados con un manejo macroeconómico adecuado van a generar todavía la tasa de crecimiento que todos esperamos en el país, yo creo que desde el punto de vista económico eso es lo que yo esperaría que la conformación del gabinete. Y mira, curiosamente en 2017 el motor de la economía ha sido del agro, eso lo conocíamos hoy. Así es. Eso es sorprendido. Ahí se tiene que fortalecer. Hay muchos sectores, por ejemplo, legumbres, hortalizas, frutas, en fin, ganados, ruñantes menores, una serie de productos que puede generar Bolivia que no hemos estado aprovechando oportunamente. Creo que es es el momento de relanzar esos sectores para consolidar el tema productivo, no solamente la industrialización de los recursos naturales que es clave, sino también este acompañamiento con alimentos que creo que va a garantizar la seguridad con soberanía alimentaria que venimos planteando desde el 2006. Ha sido un gusto conversar, la verdad, y estrenar el programa además. Muchas gracias.